Mi único pecado fue no ser gerente de un banco, o arquitecto, o abogado. Lo que no me explico es por qué Silvia se casó conmigo, doña Tea. Ella sabía que yo era un periodista desde que nos conocimos. Cualquiera sabe que los periodistas no aspiramos a ganar grandes cantidades de dinero. Nos conformamos con hacer buenos artículos que alguien lea. Y si tenemos suerte con cambiar algo de la realidad de nuestros países a través de la denuncia. Yo nunca fui amante del dinero. Durante el noviazgo, a Silvia le parecía que yo era un soñador maravilloso. Y ahora soy un iluso. Decía que yo era un poeta de la vida. Y ahora soy un fracasado. Con sus amigas comentaba que yo era un hombre de fantasía. Y ahora le parezco un imbécil sin ambiciones. ¿Qué pasó, doña Tea? ¿En qué momento dejé de ser el hombre de sus sueños a ser el desgraciado con el que tiene que compartir a su hijo? Ay, en el momento en que la vida real empezó a ser demasiado real para ella. Eso nos pasa a todos los que nos casamos. Doña Tea, ¿Usted también se desilusionó de su benigno? No. Pero es que yo no era una mujer profesional, Jerónimo. Ah. Entonces, los hombres que se casan con mujeres profesionales están condenados a convertirse en las pesadillas de ellas. Bueno, a menos que ganen más o tengan una mejor posición laboral. Esa es la ley de la vida, Jerónimo. Las mujeres pedimos a gritos igualdad de condiciones. Pero en el fondo, queremos saber que tenemos un hombre que en dado caso pueda encargarse de nosotras. Ese es un buen tema para el programa, Doña Tea. Ajá. Bueno, al menos la visita de Silvia sirvió para algo. Voy al mercado. ¿Necesitas algo? Eh, no, no, Doña Tea. Mi refrigerador está lleno. Uy, esta vez entonces te pagaron bien lo del bingo, ¿ah? Sí, lo suficiente para salir de algunas deudas y hacer compras. Así es que estoy feliz. Doña Tea, si va a llegar a Silvia, dígale a Elvis que me avise. Bueno. No quiero que me vaya a agarrar desprevenido. Se le quedó su agenda digital y estoy seguro de que ella no es capaz de pasar el resto del día sin consultarla. Demasiado tarde. Ahí está ella otra vez. No le pelees más, Jerónimo. No soy yo, Doña Tea, es ella. No me voy a dejar amargar. No me voy a dejar más el día, así es que toma tu agenda y ve. ¿Te arreglaste así para mí? Solo para ti. Cuando venía para acá, un hombre casi se estrella por mi culpa. Sí, por quedarse viéndote. ¿Sabes qué me dijo? Adiós, mamacita. Adiós. Aprenda a conducir, vieja tonta. ¿No ve que el semáforo está en rojo? Ay, yo ya me estaba poniendo celoso. ¿Me amas mucho? Tres horas de salón de belleza, un hombre me mandó flores. ¿Ah, sí? ¿Quién fue el desgraciado que se atrevió a mandarte flores? Se llama Jerónimo. Es simpático el muchacho. Más o menos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres una copa de vino? Quiero quedarme recostada sobre tu pecho toda mi vida. Bueno, la mitad es tuyo, la otra mitad es de Martín. Ay, ay, ay. Se me había olvidado lo maravilloso que es quedarse abrazados después de hacer el amor. Ay, a mí también. Mi deseo por ti después de hacer el amor se multiplica por diez. ¿A cuántas se lo has dicho? Bueno, siendo honesto solo a Silvia. Es increíble, pero en algún momento sentí amor por ella. Voy a creerte, pero solo porque te quiero. Después de separarte, ¿ha habido muchas? Uno se puede acostar casi con cualquier mujer, pero solo con una se siente el deseo de dormir abrazado toda la noche. Contigo. Te quiero. No, no me la cambies. Me adoras. Ay, así está mejor. Pensé que a tu mamá le iba a dar un infarto. Es que no puede ser que haya ganado. ¿Estás seguro que no manipulaste las cosas para lograrlo? Te lo juro. La mejor parte fue cuando le dije cuál era el premio. Unas citas solas conmigo. No. No pude aguantarme la broma. No, si mi mamá no podía verte ni en pintura antes, ahora ni siquiera va a poder oír tu nombre. Bueno, voy a tener que desagraviarla. Primero, tienes que desagraviarme a mí. ¿Por no ir a cenar a tu casa? Por haberme plantado por otra. A ver, te planté por un grupo de mujeres que, entre todas, sumaban más de mil años, no por Valeria. Pero bueno, te voy a desagraviar invitándote a cenar. ¿Otra vez hamburguesa? ¿Eso lo dices con deseo o con amor? Podemos ir a comer lo que tú quieras. Cualquier cosa a tu lado sabe deliciosa. ¿Sabes una cosa? Últimamente he vivido momentos muy dolorosos. Desprenderme de mis hijos, por ejemplo. Ay, pero, pero pienso en ti. Y bueno, eres, eres, bueno, quiero decir que cuando pienso en ti... A ver, a ver, a ver, va de nuevo. Tú puedes. De arriba, va de nuevo. Que solo, que solo el pensar en ti me da fuerza para, para enfrentarme a todo, Gerónimo. Y yo no he vuelto a sentirme solo ni cuando estoy solo. Gerónimo, te amo. y yo a ti. Ay, creo que mi corazón se emocionó. Suena como un celular. ¿Y no vas a contestar? Bueno, si es algo importante y no contesto el celular, quien sea me va a llamar a la casa. ¿Sabe una cosa, señora Victoria? Estoy empezando a pensar que hay una levísima posibilidad de que nos amemos apasionadamente el resto de nuestra vida. ¿Tú crees? ¿Apostamos? ¿Tú crees? Deje su mensaje. Gracias. 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 Gracias.